Sí, gracias, buenas tardes. Luego de unos seis meses de trabajo, los productores de cebolla han visto desvanecer su esperanza por la incertidumbre en la comercialización, debido a la producción importada que se encuentra en los diferentes mercados del país. Pasándola de caín con la producción de cebolla, porque hemos tenido buenas producciones, buena calidad, pero no tenemos precio. Nosotros somos los que producimos todos los vegetales, todos los rublos que se consumen en el país. A nosotros no se nos está dando el apoyo necesario. Los compradores se han acercado, los compradores que no compran todos los años, pero no están ofreciendo muy barato, porque ellos dicen y nosotros sabemos y tenemos constancia que todavía los mercados tienen cebolla importada. A pesar de obtener una cosecha de buen tamaño y calidad, una gran cantidad ha sido lanzada al vertedero luego de que se dañaran esperando venderla a precios rentables. Asimismo indican que el apoyo del gobierno no le beneficia directamente a ellos, a pesar de tener una gran variada producción agrícola. Es que los costos de producción de la cebolla actualmente rondan unos 40 mil pesos por tarea. Entonces si multiplicamos eso por el número de tareas que tenemos y los precios a los cuales están comprando la cebolla, realmente no es rentable. Perdimos lo que fueron los vegetales cuando empezó la pandemia, perdimos parte de la zanahoria. El gobierno vino con una tasa cero aquí en Constanza, pero a nosotros no se nos tomó en cuenta. Estos cosecheros de cebolla piden la urgente intervención del gobierno para no perder sus inversiones y pensar en las próximas cosechas. Es la información de la que dispongo por el momento. Regreso con ustedes al Centro de Noticias.